Yo hice el 21 de julio una hora previa a la junta, porque soy usuaria de la asociación, ya lo he repetido varias veces, y no me gustó la situación de la farmacia porque ahora es más fluido, no hay cola, las personas que vienen de campaña vienen a retirar la medicación y se van, no pierden los oídos ni nada. Lamentablemente ayer surgió un problema con la asociación, no con la asociación, con una persona de la asociación, que no me gustó la actitud porque yo ante todo soy edil, trabajo mucho en la parte social, pero ante todo soy edil y me debo a una agrupación. Entonces no puedo permitir que se le falte el respeto ni a Juan Amaro Viejo ni a Juan Amaro Cedré, de ninguna manera. Hubo una persona que lo trató de hipócrita a Juan porque había hecho una conferencia de prensa, que estaba usando esto para hacer política, porque estamos muy bajo el Partido Colorado. Cosas que me parece que fuera de contexto, porque la presidenta Solaloy también manifestó su desconformidad con esto, pero con otras palabras. Hugo Piñera también, con otras palabras. Yo acepté, devolví lo que me hablé perfecto como personas civilizadas, pero lo que yo no puedo permitir es que se falte el respeto de esa forma, porque no podés tratar de hipócrita a una persona que en cada cargo público que ha estado ha hecho cosas por prioridad.